Sí, la verdad que con mucha alegría vamos a presentar esta nueva temporada el día 19 de agosto en el Teatro Rossini, donde es una obra muy cómica, muy reidera y esperemos que el público nos acompañe como todos los años. La verdad que la sala siempre está muy cuidada de la asociación cultural y esperamos nada más que nos acompañe el público, ¿no? Claro. Eduardo, ¿las entradas las venden en las instituciones o también se pueden sacar en la boletería del teatro? También se pueden sacar en la boletería del teatro, pero hay instituciones que ya hemos publicado y que están vendiendo las mismas. Comenzamos en 1990, así que llevamos 34 temporadas, porque el 90 fue una temporada ya. Así que son un montón de temporadas, dejamos sin hacer teatro los dos años de pandemia nada más, pero igual, bueno, las presentamos obras que ya teníamos por el canal, que se presentó el ciclo igual de agosto todo teatro. El objetivo era hacer teatro porque un grupo que nos gustaba hacer teatro de gente, de neujulienses, con el doble objetivo, ¿no es cierto?, de hacer teatro y ayudar a distintas instituciones locales con lo recaudado de las boleterías. Este año son 14 instituciones que van a ser beneficiadas. No me las acuerdo de memoria, pero son 14. Gracias a ustedes que siempre difunden, bueno, la labor de Cáritas. Y una obra reidera, una comedia ligera, de enriedos y de cosas sorpresivas para el espectador, muy divertida, y bueno, con este lenco maravilloso yo me incorporé este año con ellos, la segunda obra que hago con este grupo, agradecido que me hayan invitado. Creo que no quedaba otro, por eso me llamaron a mí, pero esta noche buena la vamos a pasar muy bien, o muy mal, depende del ojo con qué se mide. Yo fui convocada este año, soy nuevita, nada, divertida, Pamela 2 soy, Pamela 2. Bien, falta poco. Sí, sí, falta poco. Estamos metiéndole duro al ensayo y bueno, va bien, va bien. Bueno, yo en mi caso soy el amigo del dueño de casa, que es Bernardo, soy amigo de él y de la señora, bastante amigo, y bueno, y todo eso crea una serie de conflictos, no sé, que lleva a cosas que son equívocos en realidad, confusiones que son muy cómicas y muy entretenidas para la obra y que la hacen rápida y muy ágil. Sí, estamos, bueno, estamos preparados, bien, siendo los últimos ensayos que nos quedan. Por suerte andamos muy bien, muy bien, sabemos la letra en forma extraordinaria, así que tenemos una gran seguridad y va a ser todo un éxito. Muy contenta por esta obra que vamos a poner en escena, venimos muy bien con los ensayos, le estamos metiendo bastante, así que bueno, mi papel es Pamela 1 y ahí me divierto un poquito en la obra, así que bueno, hago algunos líos, pero no, pero bien, bien, muy contentos y los esperamos a todos, que vengan a divertirse, a pasar un buen rato y a colaborar, obviamente. Bien, ¿cuándo es el estreno? El 19 de agosto, a las 21.15 horas les pedimos a todos puntualidad, porque nosotros siempre somos muy puntuales. Bueno, ¿y de cuántos actos tiene la obra? Dos actos. Bien, ¿y una vez que empezó después no se puede entrar? En realidad pueden entrar, pero no se debe más que nada por respeto a quienes llegaron puntuales, así que bueno, los esperamos. Las entradas están a la venta, porque bueno, ya se sabe quiénes son las instituciones. Sí, cada uno de ellos tiene ya las entradas a la venta y nosotros también tenemos, así que los esperamos en esta nueva temporada de agosto a todo teatro. Todo bien. Todo bien, ¿no? Bueno, ¿y esta obra te gusta? ¿Qué pasa con todo el grupo? Me gusta, me gusta porque es cómica, es una alegría que me da a mí. ¿Y cómo es el nombre de tu personaje? Walter. Walter, ¿no? Walter. Walter. Mi nombre es Sergio y el personaje es Ramón, es un jardinero de aquello que viene a... Que ve todo, sabe todo. Sí, esos cómicos. Claro, bien. Y viene a traer una herramienta, a devolver una herramienta y... Bueno, claro, y hay que ver la obra. Exactamente. El 19 de agosto arranca, porque anteriormente están las elecciones y otras fechas ocupadas. Y dos fechas de septiembre, los dos primeros fines de semana.